Y el rincoso Que te pegaste de que venía Si, me puse Y su corre Yo traigo Amigos, ahorita vamos a ir a Carter Porque le compré una ropa a Liam Otra más, no me pude resistir Y este, una le quedó muy pequeña Lo que pasa es que Liam como que enflacó mucho Y este, alguna ropa de la que le compré Bueno, los pantaloncitos si le quedan Algo aguados Así que le compré otros más chiquitos Pero siento que si están como que muy chiquitos Así que tal vez los voy a cambiar por 18 meses Ahí va el gordito Con su gorra Y de verdad que hoy el clima está súper súper bonito Miren ya como se ven los árboles Ya muy verdes Ya muy verdes Pero sí amigos Ahorita vamos a ver qué hacemos más Y aquí les voy a seguir grabando ¿Tabruto ya te da pena que te siga grabando? ¿No me haces grabando o qué? ¿Algo? Los escritores dijeron que no eras tan penoso Porque estabas grabándote a ti mismo ¿Qué opinas al respecto? Señor Masari Me levantas Me levantas ¿Te levanté falsos? No, es que sí le da pena que lo grabe en la calle O sea, no le da pena grabar a él Porque él se graba Dice que cobra por grabar Me la voy a llevar Miren qué bonita Ya sabes dónde estará Según aquí viene en una cama Pero estoy completamente enamorada Vamos a ver cuánto cuesta No me la voy a llevar A todos modos Está súper bonita Miren Mi mano se ve bien prieta en este lugar Qué bonito Vamos a llevárnoslas Andamos aquí No sé qué No sé qué anda buscando Sergio A ver si no me ven Y me dicen que no grabe aquí Me ha traído al lugar incorrecto Voy a comprar Todo lo que vea Vamos a buscar unas Para mi cama Pero quiero unas grises Están muy lindas estas Pero si fueran grises No hay Aún me falta decorar mi cuarto Y toda la casa Es por eso que aún no les hago El room tour Pero no digo la farming tour Pero sí Cuando lo tenga Bien decorado Lo voy a Se los voy a enseñar Y miren chicas Chicas y chicos Me voy a llevar esta No sé para qué Pero me gustó Amigos Venimos aquí al parque Al donde siempre vengo Y ahí anda Liam Con su papá Y ahorita me viene Hasta abajo Que tengo un buen frío Me traje esta Que está súper delgadita Y estoy muriendo de frío Pero sí A ver si ahorita les enseño Dónde anda Liam Está hasta allá Con su papá Yo me vine Porque como les digo Tengo frío Y nos acabamos de comprar Un helado de vainilla Creo Bueno se lo compró Sergio No yo Y pues le dio más frío Así que aquí voy a estar Con mucho frío Como las llenas de flores Un helado de harvesting Coja Una vez Que tenemos Un helado de arena Un helado de fórацион Que hay Un helado de arena Y Que hay Con Un helado de arena Música Música Damela, alzala, damela Música 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 Ay, ay no, 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 no agarre aquí Te daré Le estaré faltando un traspetto Nike y Adidas Tal vez Pero no hay normas de usar marcas No, mira, le gusta a él Mira, ahí va la basura No, Sergio, no es que agarre ahí No le gusta que lo agarre No pues, ya se siente un niño grande Amigos, ya vamos de regreso a la casa Porque tengo frío Miren como salí Bien prima, a ver a ver si está algo frío Y traigo aquí hasta el moquito aquí De arriba para abajo Pero así ya vamos para la casa Hoy nada más fuimos aquí cerquita Porque como les digo, no planeábamos salir Y vamos a llevar a Liam al parque A otro parque más bonito Pero aquí Sergio y yo cambiamos de planes Así que lo llevamos aquí un ratito Lo que pasa es que ya trae un poco de sueño Y yo tengo frío Es por eso que ya nos vamos a la casa Y pues sí ¿Hola? ¿Quieres decir algunas palabras? Suscriben a mi canal Que le den like, que comenten Y que pronto me voy a animar a hacer vlogs Ay, como los héroes del norte Ya se me quedó esa palabra De que la estamos viendo Y que no sé siquiera les va bien mucho hoy Pero bueno No quiero estar así todo el tiempo hablando Y así andamos los dos Con el moco Pero sí amigos, espero que hayan tenido Un día súper padre Me voy a despedir desde aquí a la calle Nunca me despido haciendo vlogs En la calle siempre cuando llego a la casa Pero ahorita vamos a llegar y no vamos a hacer prácticamente nada Bueno, comer y todo eso Que hacemos que no es muy interesante No creo que quieran verlo Así que espero que tengan un día súper lindo Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye! Bye! You!